Al 99 vas a tener que ir a la cárcel. ¡Veo! ¡Tvoia жизнь закончa! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Vale, maféros ayer! ¡También ahora mismo todos a lavarse los dientes! ¡Empezamos un día bastante extraño! ¡Mi padre con el general! ¡No entiendo absolutamente nada! ¡Veo! ¡Tvoia historia es terminada! ¡Todo, que tu padre ha hecho, es una leyenda jurídica! ¡Veo pueden llevar a la cárcel a la cárcel a la cárcel! ¡Nezacón y imprimiento! ¡Veo en la cárcel a la cárcel a la cárcel! ¡Bes согласования! ¡Veo en la cárcel a la cárcel! ¡Veo en la cárcel a mi maldito padre! ¡Veo en la cárcel a la cárcel a la cárcel! ¡Papá, espérate! ¡Espérate! ¡Vamos a hablar tú y yo! ¡Que te van a meter en la cárcel a la cárcel! ¡No te preocupes! ¡Tú me preocupes con muchos amigos! ¡Yo voy a resolver este problema! ¡Pero otra vez con los malditos contactos! ¡Y se va otra vez! ¡Papá, ¿me vas a dejar a mí solo aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ya ha dicho, espérate! ¡Todo va normal! No entiendo nada a mi padre O sea, ¿le van a meter ahora mismo a la cárcel? Y dice que me tranquilice, que no entiendo nada O sea, a mi padre no entiendo Mafiaros, de verdad, suscribiros absolutamente todo el mundo al canal Porque esto no lo vais a ver Eh, Vita, ¿qué pasa? ¿Y dónde están los demás? En el baño Vale, pero ¿has visto a mi padre literalmente que se lo van a llevar a la cárcel? ¿Cómo que va a ayudar? Sí, sí, Vita Mi padre era la única razón que nos pude salvar de aquí Sí, lo sé, que ya lo entiendo Ahorita vamos a la cárcel con él Vamos a sentar A ver, no, Vita, Vita, escúchame, escúchame Cuartito de ahí Que no vamos a ir a la maldita cárcel con mi padre No, Vita, o sea, no O sea, no Hay que hacer algo Si nos llevan a la cárcel Y a él llevan a la cárcel ¿Qué vamos a hacer? Escúchame, tú tienes No, no, estoy preparado para cárcel Ya, ya, ya no estás preparado para cárcel ¿Esa cara está lista para cárcel? No, es muy lindo para la cárcel Sí, estás guapísimo Vita, estás guapísimo Pero espérate, tranquilízate Tranquilízate, por favor Yo lo único que te quiero decir es que Literalmente, abrindo de general Acabo de decir que a mi padre Se lo van a llevar a la puta cárcel Porque ha hecho una cosa súper ilegal Y que, yo qué sé Si descubren a mi padre Pues seguramente Pues no descubran a mí Tendríamos que ir los dos a la cárcel ¿Qué pasa si descubren que fuimos a ese lugar? Que entramos en el almacén Pues en el almacén En el búnker Hemos entrado muchas veces Hileramente a la Almería Fuimos a pasear con Kalashnikov Sí, la verdad Intentamos No, estamos Hacer absolutamente todo Hasta el culo en problemas Sí, la verdad es que Vamos a estar 40 años Cuando yo salgo Ya voy a estar anciano Feo Vita, escúchame, escúchame Mira, esto es muy fácil No sé a dónde se han llevado a mi padre No sé si se han llevado a la cárcel No sé Al cien por cien No sé dónde está ahora mismo mi padre Pero creo Que va a estar en el despacho Hablando con el general Porque el que ha venido Creo que no ha sido el general Ha sido el otro, ¿no? Creo que mi padre ahora mismo Puede estar hablando Con el general en el despacho Y creo que puede ser Nuestra única opción De literalmente Que no revisen Todas las cámaras de seguridad Y tenemos que ir al despacho Ya Tenemos que ir al despacho Ya Vamos, vamos Vita, vístete, vístete Tenemos que irnos al despacho Ya, tío Pero ya Es ya, 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 ya Vamos, vamos, Vita Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos O sea, hay que ir al despacho Vamos a ver si realmente Mi padre está justamente por ahí O si no Pues podemos hablar con el general A decirle que nos sentimos Yo qué sé Pero si tu papá No puede hablar con el general ¿Qué podemos hacer nosotros? Tu papá tiene contactos ¿Qué contactos tenemos nosotros? Pues no sé, Vita Yo conozco el carnicero Cerco de mi casa Sí ¿Eso te ayuda? Yo también Pero no sé Podemos darle pena Yo qué sé, Vita En plan, hacer algo Hacer algo Yo qué sé Bueno, Vita Vamos, vamos Hay que irnos ya Hay que irnos jodidamente y ya Vale, Mafia Rosa No olvides que si llegamos al 1.800.000 Vamos a explotar literalmente Una rara de verdad Así que suscribíos al canal Que no os cuesta absolutamente nada Al 1.850.000 Lo que vamos a hacer es robar un tanque Al 1.900.000 Lo que vamos a hacer es literalmente Disparar de un RPG a los 2.000.000 Vamos a ir de caza A por un maldito oso Y a 2.300.000 Como veis por aquí por la pantallita Vamos a pedirle salir A mi mejor amiga Nadia A ver cómo reacciona Sí, pues este Nadia Muy guapa Bastante guapa No sé si me va a decir Vámonos, vámonos No tenemos tiempo de abrir Vámonos Luego a ver Vámonos Vámonos Qué frío, ¿no, Vita? Tenemos que ir al despacho, Vita Creo que hay que hacer un poco de tiempo No podemos irnos Ahora mismo Súper, pero que súper rápido Al despacho Porque si es real Que nos pilla Pues, bueno Tenemos que dejarle a mi padre Hablar un poco, ¿vale? Mientras que nosotros estamos yendo Hay que dejar a mi padre Que hable un poco Vale, me voy ahora mismo a abrigar Y vamos con la rara de silla ¡Vámonos! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, está No está, Vita, no está, no está, no está, no está mi padre aquí, no está mi padre, o sea, no está mi padre Si no está aquí, o sea, es imposible que esté en el otro lado, mira Yo te propongo Mientras que comemos, pensamos dónde puedo estar y después vamos a comer ¿Te parece buena la idea? Sí Chocad Sí, 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 sí Ahí está ¿Qué tal no? ¿Qué вы несете? tries a ser la flora donde sigue presionadamente en su son se podéis ver solo La yo no puedo jugar a ninguna major Eso es así Eso es temporada ¿Paraezgol? ¿Paraezgol es lo que se hace? Yo voy a escribir un juicio. ¿Paraezgol, ¿no? ¿Paraezgol, ¿no? ¿Paraezgol, ¿no? Yo entiendo que se hace que se ha превado su responsabilidad. ¿Qué es lo que se dice? ¡Suscríbete al canal! ¿Tú crees que puede estar en la armería? Que le encantan muchísimo las armas Pues creo que la armería No es que esté en el campo de tiro Mirad, fijaros que hay malditas balas O sea, hay malditos cartuchos De balas, tío, vacías Pero bueno, ¿dónde maldita mente puede estar mi maldito padre? ¿Tú crees que puede estar? Es que pudo yo muchísimo que esté Lo de la escalada, ¿eh? Y si pasamos para allá, fijaros que es de día O sea, ahora mismo es de día, ¿vale? Pero es que los pasillos están súper oscuros Todo está como súper oscuro Con luces encendidas, pero sigue siendo de día A ver ¡Vas a llamar! ¡Lo de las que están se acercando! ¡Vas a llamar! ¡Vas a llamar! ¡Para temas que esté aquí! ¡Por thema que estén los pregores! ¡Y como está! ¡Vas a llamar! ¡Vas a llamar! Está ahí, vale ¿Cómo crees que está bueno que hable? Creo que es algo malo, 100% Esa cara del general, como siempre está el loco Es que siempre está el loco Todo el maldito rato Súper, súper mega enfadado Yo creo que hay que ir a la maldita habitación Ahora mismo, ¿vale? Y esperar a que llegue mi maldito padre Porque si no, va a ser una maldita locura Porque como nos pille Estamos, literalmente, más muertos Que otra maldita cosa Tío, Vita, hay que ir a la habitación urgentemente Pero la pregunta es, ¿qué maldita mente está diciendo el general A mi maldito padre? Esa es la pregunta clave, tío Tengo un sentido muy malo Sí, verdad, como que está pasando algo Que la verdad es que no tiene nada de sentido, ¿sabes? Pero tu padre tiene contactos Claro, tiene contactos Mi hijo de tu papá va a solicitar ese problema Bueno, no sé si va a solucionarlo Pero nosotros Nosotros tenemos que, claro, nosotros tenemos que, literalmente Ir a la maldita habitación Y simplemente esperar a que el general o mi padre venga Porque seguro de que alguien va a venir Vita, hay que esperar a mi padre Porque no sé, es que no sé qué es lo que ha dicho el general ¿Sabes lo que te quiero decir? No, pero tu padre es un hombre serio, así que no te preocupes Espérate que estoy escuchando a alguien venir en el pasillo Y como sea el general, ¿sabes que le hemos quedado, verdad? Yo fui el general de la elección ¿Y qué ha pasado, papá? ¿Qué? ¿Cómo? 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 No. No, no. Nosotros hemos estado donde ha hablado él contigo. Pero te ha dicho que vas a tener, o sea, que vas a tener, como, es que no sé como se dice en español eso, como vamos, que vas a ir a la cárcel. No lo puedo creer. ¿Vita, sabes que le hemos quedado como mi padre vaya a tener que ir a la cárcel? No sabes verdad por nuestra pregunta. Y luego nos llevan a nosotros, por andar en el almacén. Sí, porque hemos robado armas, hemos hecho absolutamente un montón de cosas ilegales. Pero ¿qué, en fin, en fin, se va? Bueno, como la Procuraduría va a investigar esto legal de mi abierta en el territorio de la parte y en el intento de romperse. ¡Bien! 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 A mi padre le van a investigar los de la Mili por colarse ilegalmente en la base. Pero tú no tenías contacto si entrabas con permiso. Sí, yo voy a llamar, pero lo que pasa es que ahora no hay nadie. Estamos jodidos, ¿eh? Estamos muy, pero que muy, muy, muy jodidos. Porque mi padre puede ir a la cárcel, pero no sé, Vita, lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer, Arta? No sé lo que vamos a hacer, Vita. Entonces piénsalo. Dame una idea. Porque siempre yo que estoy pensando, yo. Siempre hago ideas. Ah, ya, pero, Vita, de verdad, a veces te pasas, tío, te pasas, tío. No seas rosa, suscribirse al canal, dejar mínimo 40.000 likes. Seguirme ahora mismo en Instagram, que está en la primera línea de la descripción. Pero no sé lo que vamos a hacer. O sea que mi padre, al 99, vas a tener que ir a la cárcel, en serio. 90% que sí. ¿Qué? No me lo puedo llegar a creer, que se está llevando a ningún otro padre. Chicos, si queréis ver absolutamente todo, tenéis la primera línea de la descripción, justamente por aquí, o en este emoticono. Pulsadlo, porque vais a flipar lo que ha pasado con mi maldito padre. ¡Gracias!